Miren, esta es la yaca, esta dicen que esta fruta es afrodisiaca, la yaca, afrodisiaca, ven nada más Esta es la yaca, fruta afrodisiaca ¿Y si es afrodisiaca? Un 30% de afrodisiaco nos dicen ¿Pero así está espinosa? No, por eso es un mango bonito, por eso es un anaranjado, entonces sale muchas frutas Este es el mango Tommy, que no es de aquí, pero ya es de aquí Este es el mango Tommy, ¿este no es de aquí? No, este también no es de aquí, este hay para fun y más o menos, este sí ya empezó a ver Este es el mango Tommy, ¿y este qué es, dulce? Dulce ¿Este es el ataulfo? Este es el ataulfo, el más distante de la llave Este es el mango ataulfo ¿Y estos qué son acá? Este es el carambola ¿Qué? Le llaman carambola El carambola Ajá O fruta estrella ¿Y cuál es el guanábano? ¿Este es el guanábano? Ajá Vea, paíces Este es el guanábano ¿Y esto para qué? ¿Cómo es? ¿Cuál? El guanábano Bueno, esta fruta es dulce acidita ¿Es acidita? Dulce, acidita Ahora estamos usando mucho por el cáncer y eso El guanábano Y también la hoja La cáscara La hoja, no, la hoja La hoja ¿Y estas mini sandías? ¿Qué son? ¿Sandías ponis? No, son piñas Ah, que la hicieron Son sandías Piñas Pero ya nada más Ahí está A ver, María Santís Oiga, son las mieles Es piña miel Piña miel Ahí la tiene, mire, de rabo Vean los melones Estos son melones Esto es melón Parecen Sandía bola o sandía melón Esta no trae semilla, me dicen Sandía sin semilla Esto es, ¿aquí cómo se llama? ¿Dónde estoy? Cruzero de Chacala Cruzero de Chacala Cruzero de Chacala Estamos aquí Y es lo que se vende ¿Estas son calabazas? Sí Vean el tipo de calabaza que se da para este lado Parecen cuernos Parecen huevos de toro Parecen Garzas, no sé qué Vean la calabaza Órale ¿Qué les parece, Paisa, la calabaza De estos lados, acá de la costa? La calabaza Muchísimo mango Huertas grandísimas de mango Mango petacón Mango manila De todo Y vean las rejas Intestadas de De mangos Eso es lo que hay Y vamos, véngase Pero me llaman la atención las calabazas ¿A usted no? Mire, este es el palo El de la yaca Ya cayó Le cae en la cabeza Y ya lo desmadró Yaca Ya cayó Vean cómo cuelgan Yaca, ese es el palo Este es el árbol, miren Aquí lo está usted observando Vean su Fuerte Su Aquí está, miren La yaca Vean qué bonitos Y vean Mango Miren los mangos Los plátanos El plátano dominico El más chiquito Es el más sabroso Más dulce No se está tan grande Plátanos machos Aquí está A ver, véngase Vamos Aquí nos están invitando Aquí nos están invitando Para Hay de todo Nos dicen que tienen gallos Venga, se vamos A las intimidades Ahí está su hamaca Pues es para el mundo Paisas Aquí estamos Nosotros Entrando No Hay con cuidado Miren nomás Qué bonito Miren las árboles De las yacas Estamos Nos permiten la entrada Cámelas Se cae una madre De esas No, hombre Me deja loco Vean las huertas Vean las yacas Vean qué preciosura Ya están empezando a parir Ya están empezando a parir Que el plátano Estamos acá en las huertas Estamos a ¿Cuántos? A 50 kilómetros De Puerto Vallarta Más o menos Miren las huertas ¿Cómo se llama esta? Es el plátano Manzanito Plátano Manzanito Mírenlo Miren nada más Qué preciosura Mande ¿Cuál es el plátano macho? Este que está Están tiernitos Están tiernitos ¿Cuándo es la temporada De este plátano? Pues ya Aquí entre los aguas Se viene bonito ¿Ese es el plátano macho? Ese Está tierno Y el plátano dominico Oiga A veces Salen los mismos Entre las matas Ándele Mango corriente ¿Qué le dicen? Mango barranqueño Estamos acá en las huertas ¿Aquí cómo se llama? Aquí hay crucero de Chacala Cortito ¡Crucero de Chacala! De aquí a las varas Son como tres minutos De aquí a las varas Son tres Ándele ¿Este mango es qué? Mango ataulfo Míralo Pues aquí estamos llevándole Estamos en las huertas Aquí en el crucero de Chacala ¿Este qué mango es? El mango corriente El barranqueño El barranqueño Mango corriente Hay clases Hasta en las frutas Hay manila Hay mango oro Hay de varios mangos ¿De cuántos? ¿De cuántos clases de mangos hay? Mango manila El tabulco El corriente Y hay otro mango gordo Así como se llama Hay como de 6-7 clases de mango ¡Órale! Hay un mango Bien nomás Mango perico Hay un manguito así Bien bueno Pero yo lo tomé en la casa Porque ya estaba alto Está bien bonito Bien bueno Y luego un mango piña A eso A eso tenemos un mango piña Así es un mango Tengo también cosas Maracuya Maracuya Que tiene borregos allá también Los nopales Oiga, ¿y a cómo les compran la reja? ¿Está barato? ¿Está barato el mango? ¿Cuándo? Dile, ahorita está 200 Nosotros la compramos a 200 pesos Pero ya viendo aquí ya no voy a comprar Y aquí mismo voy a cosas que hay ¿Usted tiene poquitas plantas? No, porque aquí hay más como unos 20 mango Y yo lo estoy cultivando yo ¡Ándele! Lo vamos a cacobar Lo vamos poniendo Y usted es de aquí De esta región ¿Aquí nació? Aquí es de las ganas Pues vea Es allá como en la región frijolera Vea aquí es el mango Vea las sombras Del capomo Dice, qué bonito es el capomo ¿Sí? ¿Quién hay aquí? Oiga, ¿ahí estás qué? Son sandías Pero se echaron a salir allá Vea las sandías Esas ya han pasado Dice que ya se pasaron de tueste Sí, ya se pasaron A veces venden y a veces tiramos Dice, a veces venden y a veces las tiran ¿Esos son cocos? Cocos de agua ¿Ya están? Desechados del mundo Esos ya se hicieron a perder también A veces no hacen palma Y ya la palma la ponemos en vuelta No hacen palma ¿Y esos maracuyas ya se secaron también? No, esos son yacas Ah, esos son yacas Esas maracuyas son una bolita así ¿Pero esas yacas se secaron también? Ya se echaron Ya se echaron Vea, 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 vea esto A veces vendemos A veces se hicieron a perder Dice Así es el Así es el negocio ¿De qué oiga? Digo ¿Este es árbol de qué? De nanchis ¿Qué es eso, nanchis? Una buena madrita así Hace agua fresca, paleta Hacen muchas cosas Venga, este es el negocio Venga, este pues andamos Miren, andando un recorrido aquí De lo que se vende Vea Las frutas de cada región Desde México Ando entre los mangos Entre plátanos Este palo es guamuchil ¿Y qué fruta da? Guamuchil ¿Cómo se ve el guamuchil? ¿De qué tamaño está? ¿Cómo? ¿Son bolitas? Andele Guamuchil ¿Cuál es para remedio? Este es el nolito ¿Este para qué sirve? No, pues para mucho Pondolos de panza Para una comida que te cae mal Dolor de panza Comida que te cae mal ¿Y esta es la fruta? Esa es la fruta ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama? Noni Noni ¿Parece en tunas? Es un borracho Esto Pero esto es viejo Qué bueno es Huelelo ¿A lo pelo? No, no Nomás huelelo No, ahí tenemos ¿Esta huele como a A un vindagre A un padre Huele raro Esa es buena Una comida que te cae Por el camino Se toma una copita Caliviana Se vende el líquido ¿O cómo? Ahí tenemos Huele como a Ave María Purísima Pásenle mujeres ¿Es verdad que sí? Oiga Pásenle mujeres Huele como a camarón ¿Es verdad que sí? En serio Mira Esa es mi troca Esa es mi troca Esa es mi troca Madre Es nomás Es la mamalona Mire Aquí está la mamalona ¿Dejará o no dejará? Los cocos Los cocos Dice Mire, ahí está mi mamalona No Oiga, pues aquí da su mamalona Ahí está ¿Sí le deja? Ah, pues mira lo que vamos haciendo allá Para irnos para el cielo Va a renovar la casa ¿Va a renovar todo? No No, pues está bueno No, pues está bueno Me va a poner a muchas muchachas a bailar aquí Me va a poner a muchas muchachas a bailar ¿Y usted cuántos años tiene, compadre? Yo tengo 68 ¿78? 60 con 8 60 con 8 Pero estoy a bailo ¿Todavía? Me he hecho un alcohol Una vallata Todavía las corretea Todavía las corretea Ya se le caían los papeles Ah, que barrio Ya nomás Apásenle muchachas Eso, mire Aquí nos ponemos las pilas Mire, mi mandil Para bailar Eso No, pues no Para no entusiasme Cuando me cae la sopa Bueno, pues este es el ambiente Paisa Estamos aquí en el entronque Ya me dice Venga, venga Ya me voy Esas ¿Cómo se llama ese árbol? Esa es el panacate El parota Parota Dice que sabe sabrosa Agua, habas A las habas Órale Esos son ciruelos del campo Este es el rojo Y aquella marina Ciruelos rojos Y Ciruelos de campo Oiga, ya nos vamos Bueno, yo Ya me voy Venga 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 El parota Que está en concheña Acá Vámonos Bueno, pues ahí está el puesto La tuna Vengan Estamos en el crucero de Chacala Chacala Vengan acá Con mi Con mi abuelo Mi abuelito Tiene el puesto El nopal Mira nomás Mi abuelo ¿Qué te parece Toretto? El palo de la yaca Ah Bueno, yo Yo le lo enseñé Ya me lo enseñó Ya, perrón Toretto Papas caseras La yaca Dicen que tiene un 30% De afrodisíaco O sea que se ando Bajo en calorías Mira, compare Mira, los cocos En racimos Mira las papayas El mango picado Vean, vean, vean Las yacas Ya casi se cae Ya casi me mata Hay un madrazo Un racimo Mira la manga La piña De miel Mira las yacas Vengan aquí con mi abuelo Se los recomiendo La atención es desesperada Dice que todavía las corretea Que todavía las puede Ya no más Eh, vean Tamarín No Ya no más Toretto Agárrate un tamarín Toretto Agárratelo Toretto No tengas miedo Son de acá De mi abuelo Y vende Rosales Flores De tocho Cocos fríos Baños gratis Vende Ahí está todo Todo, todo, todo esto Aquí está mi abuelo Mira Aquí está fresquecito Abuelo No, oye Tiene un vivero Abuelo Oye, no, no, no Abuelo Pues con razón Me enseñó la mamalona Vende Todo esto da dinero Todo esto da dinero No, pues si no Era pues de tonto Lo tendría de abuelo Ahí están las bugambillas Mirenlas Porque las tienen ¿Qué? Los chiles Chile piquín Para que lleve No, bueno Si está bien el chile Oye abuelo Y esta madre Que tiene espinas ¿Qué son? La corona de Cristo ¿Esta es la corona de Cristo? Y esa otra Ay, si parece Si es la corona de Cristo La que le pusieron a Cristo Sí, si parece ¿Y esa cuánto cruz Está la corona de Cristo? La corona de Cristo La corona de Cristo Se la quiere llevar Todas Todas ¿Me las da? No, no La alta Se va a hacer un descuento ¿Verdad? Tratamos de arreglar Dear un arriesgo Sí Porque ahorita viene Abril y mayo Ya lloviendo Ya lloviendo No riego nada Oiga abuelo Ya que me voy Andele ¿Cómo que apenas va llegando? Esta yaca Tiene una cita Yo sabía ¿Cómo le corté el chago? Viene nomás Qué preciosura Es como recorrer Los grandes Allá Aquí le corté Como unas 30 Yaca En esta rama Ya como que Las yacas Se venden así Por pieza La maracuya Miren nomás Mi abuelo No Pues mi abuelo La maracuya Parece Diamantilita La hoja No, no Pero sí Es verdad Ahí abajo Tiene mucha Tiene mucho Esta es la maracuya Ahí están los cocos Echados a perder Miren los Así es la copa Que no hay que Verdad Y le pongo en bolsa Ah, los echa en bolsa Sí, los pongo Se en palmitas Este es de papayas Este que voy a comer Papayas también Este es de papayas Ahí Miren Miren Ahí están las papayas Arriba Allá están las papayas Oiga Se pone borrado Ah, sí, sí Miren nomás Las papayas Papaya Papaya Órale, bueno Oiga, no Pues qué bueno Lo felicito Vengan aquí Con mi abuelo, hombre Cuando quieran Aquí estamos Mire Están acomodando Las piñas De miel La piña de miel Miren Chiquitas No más La pura vida La pura vida